aquí en españa los primeros inmigrantes que han llegado han sido los chinos siempre que abren los bazares gigantes de que venden de todo y trabajan todo el puto día básicamente si es que nunca he visto un chino trabajando por alguien más viejo si tiene su tienda pero pero sabes que pasa que muchos de los que tienen aquí su tienda si trabajan para otro trabajan los traen mafias de hecho en españa muchas veces le abren hay mafias que les abren la tienda a esta gente y trabajan y hay muchos argentinos que trabajan para los chinos que vienen acá a poner supermercados si es que todos tienen supermercados todos 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 supermercados aquí donde yo vivo aquí en porto sales aquí a la cuadra y tiene un restaurante caminas cinco minutos otra tienda de una cosa un euro un poquito más allá arriba y tiene una lo que le venden a los menores en españa en los determinados con 13 años solo chip si es que el trinco que st b�� 對 es importante es importante comprar a tal lugar tú y si voy a comprar a tal chino pues y al chino me ha siento eso es que haya también venezuela de agua, en venezuela también pura tienda es mucho y restaurante pero bueno quién sabe quién sabe son emprendedores son el 18% los chinos del mundo y los indios igual 18 también es la población más grande del mundo no? si entre china e india son el 36% de la población mundial ya estaba diciendo yo después viene por ahí alguna parte de asia o estados unidos rusia rusia o estados unidos eeuu indonesia brasil